En la explotación de Vero, nuestra cabrera de Valencia del Ventoso está terminando la jornada de ordeño. Más de 90 cabras han pasado por la máquina ordeñadora y ahora les toca descansar, aunque para Vero la madrugada continúa. Hay que poner a punto las máquinas para el día siguiente. Esto negro son las copas de lavado y hay que poner las pezoneras aquí para que se limpie todo el circuito por dentro y quede todo limpio para volver a ordeñar mañana por la mañana. Esta aquí se vacía la goma, lo que queda del conducto de la leche, la echamos ahí. ¿Y ese truco? Pues así sale todo, le pongo un poquito de aire y sale lo que queda de leche. De leche, algún día me pringo los labios de leche de cabra, recién ordeñada. ¿Ves? Ahora le metemos la goma aquí. Y este es todo el circuito de lavado. Este es el producto detergente para la limpieza de la ordeñadora. Es un detergente clorado, que es bastante fuerte, hay que tener cuidado porque es un producto químico bastante abrasivo. Cuando se llena la pileta, se lo pongo para que haga la limpieza del circuito. Primero hace un enjuague, en el número uno es todo automatizado. Coge el agua, cuando llega a su nivel hace un enjuague principal, luego se vuelve a llenar de agua, que es cuando se le echa el detergente, y luego por último, en el tres, pues hace otro enjuague, que le echamos un ácido para que no se quede ninguna bacteria ni ninguna cosa por ahí por las gomas de la leche. Esto lo dejamos ya preparado. Y ahora ya subimos a preparar a los mochuelillos para el cole. Los mochuelillos son los hijos de Vero, y nos imaginamos que no debe ser sencillo compatibilizar el trabajo de Cabrera con la maternidad. Pues la ilusión mía también es poder ir, despertarles por la mañana, llevarles al cole, pero bueno, vamos poquito a poco intentando conciliar las dos cosas, el trabajo y la familia. Pues esta es la que hemos sacado hoy. Todavía le falta un ratito para enfriarse. De 16,5 a 2 grados todavía tarda un ratito. Que por cierto, hoy me voy a llevar un poquito para arriba para darle a los niños para desayunar. Vamos a preparársela. Que algunas mañanas los engaño y les doy un poco de leche de cabra. El niño ni se pone malo, ni les duele nada. Están todos los días por ahí andando descalzos por las cacas de las cabras, por donde les da la gana. Se comen el pienso de los chivos, se comen la leche y a ellos no les pasa nada. Las 7 menos 20, ya mismo hay que irse para casa a preparar a los peques para el cole. Hola pirata, buenos días. Hola. Buenos días.